Día número 10 Orando por su propósito Querido hermano, acompáñame en oración para orar por su propósito. Señor, oro que es indispensable, querido hermano, que usted mencione el nombre de su esposa. Escuche con claridad tu llamado en su vida. Ayúdale a comprender quién es ella en Cristo y dale la certeza de que fue creada para un propósito grande. Que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepa a qué esperanza tú la has llamado. Efesios 1.18 Señor, cuando tú nos llamaste, también nos capacitaste. Capacítala a ella para caminar con dignidad de su llamado y ser la mujer de Dios para lo que tú la creaste. Continúa recordándole para que la has llamado y no dejes que se desvíe con las cosas que no son esenciales para tu propósito. Quítale el desaliento para que no se rinda. Levanta sus ojos de las circunstancias del momento para que ella pueda ver el propósito para el cual tú la creaste. Dale paciencia para esperar por tu tiempo perfecto. Oro para que los deseos de su corazón no estén en conflicto con tus deseos. Que ella pueda buscar tu dirección y escuchar cuando le hables en su alma. A continuación, te daré herramientas de poder que provienen de la palabra del Señor. Primera de Corintios 7.7 En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Primera de Corintios 7.17 En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Segunda de Tesalonicenses 1.11 Por eso, oramos constantemente por ustedes. Para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Y por su poder, perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Efesios 1.17-19 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Salmo 24 Que te conceda lo que tu corazón desea. Que haga que se cumplan todos sus planes. Déjame otorgarte una reflexión. Dios te ha llamado a ti también a hacer algo. Pero va a encajar con lo que es el llamado de tu esposa. Y no será algo conflictivo. Dios no es el autor de la confusión, la contienda o las situaciones difíciles. Él es un Dios de un tiempo perfecto. Hay un tiempo para todo, nos dice la Biblia. El tiempo de hacer lo que Dios ha llamado a cada uno de ustedes a hacer. Obrará de forma perfecta si está sometido a Dios. Si tu esposa ya está caminando en el propósito para el cual Dios la ha llamado, puedes contar con que el enemigo de su alma vendrá a arrojar dudas, en especial si ella no ha visto aún nada cercano a la visión final o el éxito que desea. Tus oraciones pueden ayudar a disipar el desánimo y evitar que se apodere de ella. Puedes ayudarla a escuchar, a adherirse a la revelación de Dios. Esto puede causar que ella viva su vida con propósito. Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba, comparte con tus familiares y amigos, presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!